Con base en contundencia ante la portería rival, Rayados de Monterrey terminó por propinarle una goleada de 5-0 a Tuzo Salpachuca, en el partido disputado en esa ciudad y correspondiente a la primera jornada del torneo clausura 2019 del fútbol de la Liga MX. Los goles del encuentro fueron conseguidos por el colombiano Avilés Hurtado a los 11 minutos, Jonathan González al 51, el argentino Rogelio Funes Mori al 57 y 73 y Ángel Saldívar al 83. Con este resultado, los de casa sumaron sus primeras tres unidades de la justa. Para el Anticel.mx, Orlando Fernández.